Sigo pensando en ti desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Y es que sigo pensando en ti desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Desde que todavía te recuerdo Yo aún tengo tu nombre escrito en mi cuaderno Sé que tal vez suene muy tierno Solo ven a mí y sácame de este infierno Si camino solo me pierdo Voy sin rumbo fijo, ya no estoy tan cuerdo Espero y nos pongamos de acuerdo Que si tú me dices contigo me pierdo Pones de color en mi mundo gris Ven sana mi cicatriz Nena que por ti me voy hasta España Bolivia o Madrid, Canadá o Venezuela Y aunque les duela Prende la vela otra noche en vela Dale candela que chula sirena Que mi alma envenena Pa' mí ella es la buena Sigo pensando en ti desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Y es que sigo pensando en ti desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Anda ven y dame un poco de tranquilidad Porque siento que me mata la ansiedad Por fuera estoy bien, por dentro estoy mal Que va Y mis pensamientos tal vez no son sanos Pero quiero estar contigo todo el verano Si me dices que sea donde quieras nos vamos Solo llano la piel, sepa que nos tardamos Tú sabes muy bien que me encantan tus labios, tus ojos, tu olor Y que somos feos y estamos a solas en la habitación Acelerados, un ladillo, sin ropa y bañados en sudor Me gusta que pidas más, que digas que no pare, por favor Pensando en la herida que dejo en mi vida, cuál es el dolor Que estoy ahogado en la bebida, tomando un chingo de alcohol Y no me importa lo que digas, vamos que va a salir el sol En la arena yo quiero hacerte el amor Sigo pensando en ti desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Y es que sigo pensando en ti Desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Observe en mi interior Es un misterio No sé qué me sucedió Ven que quiero hacerte el amor Observe en mi interior Es un misterio No sé qué me sucedió Ven que quiero hacerte el amor Se te enamora Se te enamora Se te enamora Se te enamora Enseñora No sé te enamora Y también Por favor Cuidiste un gelo Peño